A vosotros, ¿qué os pareció ayer la declaración de Forcadell? Miguel, ¿tú cómo la viste? Bueno, pues yo creo que es añadir un despropósito más a esta situación kafkiana que estamos viviendo. O sea, una persona que se saltó como se saltó de manera tan consciente. Las leyes, esos días de votación del Parlamento, se saltó las leyes, las catalanas, las españolas. Creó unas leyes, bueno, algo increíble. Se cargó la Constitución. Ha estado diciendo que ni un paso atrás, y ahora cuando le llega a ella, a la hora de ratificarse en sede judicial, pues viene a decir poco menos que todo esto era un juego, que no se lo tengamos en cuenta. A mí me parece un intento de tomadura de pelo y un sálvese aquí quien pueda. También, bueno, su jefe, como se ha marchado al extranjero y está ahí también, pues los que se han quedado aquí, pues sálvese quien pueda. Francisco Navarra, ¿tú qué dices? Pues yo digo que Enrique III de Navarra, que fue Enrique IV de Francia, era hubo noté. Bueno, entonces le dijeron que para ser rey de Francia tenía que ser católico. Y el señor dijo que París bien vale una misa, ¿no? Y fue rey de Francia. Por lo tanto, yo creo que la señora Forcadell ha llegado a un acuerdo. Tú haces como que te arrepientes y nosotros hacemos como que nos lo creemos. Y te ponemos en libertad bajo una módica fianza de 150.000 euros, que a lo mejor para los que estamos en esta mesa reunidos es una cantidad importante, pero para estos muchachos es peladilla pura. Iván Espinosa de los Monteros, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tu lectura? Efectivamente, es una cantidad ínfima para estas personas, pero no porque ellos se lo hayan ganado en la vida, sino porque se lo cubrimos nosotros con nuestros impuestos, que luego se han desviado de manera ilícita, como estamos viendo, a sociedades como ANC Omnimo o muchas otras. Pero al final, yo me quedo con una cosa que ha dicho el señor Bou, y casi pedía perdón por decirlo. Decía, bueno, es una persona que no tiene muchas luces, ¿no? Decía de Forcadell. Es que se nos olvida, y perdemos un poco la perspectiva, que los que han estado mirando la política catalana nacionalista en estos últimos años son realmente de una insustancia política, de una falta de nivel intelectual. Pensar que estamos en manos de tipos como Rufián, como Forcadell. Hoy, en las portadas de cinco días, a veces se ve la cara de la señora Forcadell entrando a declarar. Es una cara de una persona desencajada, porque han estado jugando. Esto es muy infantil, ¿no? Se creen que han estado jugando, se creen que ellos están en una especie de realidad paralela, pero cuando aterrizan, cuando llegan a la realidad de verdad que se iba a declarar ayer aquí en Madrid, eso les desencaja, ¿por qué no? No se esperaban que pudiera haber reacción, y que sé que la reacción que ha habido es mínima, podemos hablar de eso también, mínima. El Estado todavía no ha empezado a hacer las cosas que podía hacer. Claro, están desencajados porque, en el fondo, ha sido todo un juego infantil para ellos, pero, claro, lo que han intentado ha sido romper España, que es una cosa muy grave y nada infantil. 8 y 27, publicidad, y a la vuelta entramos a materia. Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses, para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar. Elige todo. Ofrecer más de 12.000 mercados significa proporcionar miles de oportunidades de inversión diferentes. Esta es una de las razones por las que muchos clientes eligen los CFD para operar en bolsa. IG. Diez años ofreciendo CFD en España. Los CFD son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Se trata de un producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder el depósito. No te lo vas a creer. Tengo 100.000 euros en un plazo fijo y este año solo me han generado 100 euros de intereses. Menos que las comisiones que me cobra el banco. En Mi Triple A te ofrecemos un 2% más Euribor garantizado. Sí, garantizado y sin letra pequeña. Además, no cobramos comisiones a nuestros inversores. Entra en mitriplea.com y consigue más por tu dinero sin renunciar a la seguridad. Recuerda, Mi Triple A. Mi Triple A está registrada y supervisada por la CNMV y Banco de España. Somos una empresa de mermeladas ecológicas que estamos hartos de deslomarnos en cada mercado y queremos eso de tener un futbolín y un sofá en el despacho para vender todo por Internet sin tener que movernos. Tener una empresa es tirarse a la piscina y en Bankia nos tiramos contigo. Descubre nuestro ecosistema de herramientas. Soluciona empresas para que tu empresa crezca. Bankia.es No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama al instinto o si quieres llama a la intuición. Pero nada más verle me dije, este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy. En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com Invertir en el uso eficiente de los recursos es una parte esencial en la transición hacia una sociedad más sostenible. Las compañías que usan su talento y capacidad innovadora para lograr un cambio positivo también pueden generar rentabilidades atractivas. Nordea Global Climate and Environment Strategy. Soluciones que generan rentabilidades. Para más información, consulte Nordea.es. Dunas Capital, un nuevo horizonte financiero. Dunas Capital, el grupo financiero de referencia en el mercado ibérico en gestión innovadora de activos, te ofrece este espacio. Como doctor de la Facultad de Derecho, me gustaría recordar aquí que la Unión se basa en las reglas del derecho. En el día en que no respetemos la norma, la regla libremente aceptada, Europa habrá perdido todas sus oportunidades. No podemos jugar con el derecho. Los nacionalistas son un veneno para Europa, lo dijo ayer Juncker. Y mientras estamos viendo datos que nos ponen los pelos de punta, el Mobile World Congress está pensando en hacer las maletas. Supone una inversión para Cataluña de 500 millones de euros. La Agencia del Medicamento también está pensando en Bratislava, en Milán, como ciudades para situar su sede. Y vemos que las ventas del comercio en pequeñas y medianas empresas han caído un 52%. Son algunos de los datos, pero prácticamente todos los días desayunamos con datos que indican cuál es la fractura económica, cuál es el coste económico que va a suponer para España y para Cataluña esta deriva y esta locura secesionista. Hablábamos antes de entrar en antena, Miguel, también de este paro-país, como lo llaman, a todos lo llaman país, paro-país, huevo-país. ¿Fue el martes o el miércoles? Que ya me pierdo con las fechas. Fue el martes. El martes. ¿Seguimiento en educación y seguimiento en sanidad por parte de los funcionarios? En los servicios públicos funcionaron totalmente con normalidad. Con normalidad, todo. Si en algún hospital hubo que suspender alguna cosa fue más porque no pudo acceder el paciente al hospital, como hemos visto caso de que piquetes impedían que niños con cáncer entraran en el hospital a recibir su tratamiento, algo que a mí me parece, en fin, no tiene calificativos. Pero tengo que decir que los empleados públicos, tanto en la anterior como en esta, pues hemos acudido a nuestros puestos de trabajo y hemos tenido muy claros que una huelga que se hace para reivindicaciones laborales y para reivindicaciones de mejoras salariales, etc., pues esto estaba total y absolutamente alejado. No se puede hablar realmente de huelga política porque las huelgas políticas son ilegales y el que hace una huelga política es despedido. Había una convocatoria por parte de un sindicato minoritario que ninguno, ni comisiones, ni UGT, ni nosotros, ni CESIF, la secundábamos. Yo creo que en todo esto que está pasando varios colectivos se tienen que ir dando cuenta de varias cosas. Lo del Mobile World Congress ya lo dijimos aquí hace un mes y medio, fue una premisa que dimos en este programa. Pensar que la Agencia Europea del Medicamento antes quiere ir a Bratislava que a Barcelona da que pensar, sobre todo a los que hemos estado en Bratislava. Es que hay que ver esa ciudad. Para que alguien quiera elegir Bratislava por dentro de Barcelona, cómo debe ser muy grave la cosa. Pero decía, hay muchos grupos que tenemos que empezar a que nos cuenten de ciertas cosas. Primero, los catalanes se tienen que dar cuenta de que a los nacionalistas no les importa la economía. Esto es una cosa que ya está bastante consolidada y cada vez que sale una noticia de estas, si tú hablas con un nacionalista, se coge de hombro y dice, bueno, eso a mí no me importa porque por encima de la economía... No les importa hasta que se queden en paro, ¿no? Y hasta que no hay ingresos que llevar a casa, ¿no? Es que ellos nunca se quedan en paro. Es decir, los nacionalistas nunca se quedan en paro porque ellos son la crema del sistema. Ellos son los que están siempre por encima, la espuma que va por encima del sistema. Siempre van a cobrar sueldos públicos, da igual que sea como parte de España o como parte de una supuesta y presunta república independiente. Es decir, a los nacionalistas no les importa que se hunda la economía y esto es algo que los catalanes tienen que tener claro. Segundo, a los nacionalistas y sobre todo los que venían de posiciones teóricamente moderadas, yo nunca he pensado que el nacionalismo pueda ser moderado, pero en fin, a los que vienen del mundo CIU para entendernos, a los nacionalistas creo que se les empieza a entender, tienen que empezar a entender ya, que cuando se juntan con la izquierda radical siempre domina la izquierda radical. Cualquier combinación de izquierda radical con otra cosa siempre va a estar capitaneada por la izquierda radical. Por lo tanto, si todavía queda algún nacionalista, entre comillas, o catalanista, como mundo Ciudadanos, que le importa la economía, cualquier combinación con la izquierda radical debe entender que va a afectar la economía. Y tercero, para conjuntos españoles, a ver si lo entendemos ya entre todos. Los nacionalistas no quieren más dinero. Los nacionalistas quieren la independencia y están dispuestos a sacrificar la economía entera en pos de su principal objetivo, que es la independencia, y lo ha sido siempre, como lo fue siempre en el País Vasco. Que luego puede haber momentos en los que los nacionalistas de un lado y otro se dan el relevo, por supuesto. Que sube la intensidad de uno con la baja del otro, claro que sí. Pero que el objetivo final es la independencia. Dejemos ya de hacernos trampas a solitario. No querían más impuestos, no querían más competencias, no querían blindar. No, no, esto es lo que luego el Estado les va a ofrecer, que es lo más grave. Pero que lo que ellos quieren es la independencia, está clarísimo. Y por muchos parches que le pongamos al tema, si no lo arrancamos de raíz, esto volverá en 5, 10 y en 20 años. Francisco. Bueno, vamos a ver, aquí podemos seguir con el opio de consumo interno. Cataluña le importa dos pepinos al resto de la humanidad. En 1870, Reino Unido, Francia y Alemania, agregados eran el 22% del PIB mundial. En el 2015 es el 8,7%. Y estoy hablando de Reino Unido, Francia y Alemania. ¿De acuerdo? Ahí ya no vito a España. Actualmente los Estados Unidos son el 18% del PIB mundial, la Unión Europea es el 16,3%, China es el 11,1%. En estos momentos se están conformando los nuevos imperios. Japón, China, la India, los Estados Unidos. Rusia es una economía local que tiene una importancia militar, pero no tiene más importancia desde el punto de vista económico. Nosotros en Europa no somos nada. No tenemos una idea de lo que quiere ser Europa. Aquí, en nuestra Constitución, se admite la independencia, siempre que sigan algunos, cuando realmente, no aquí en España, en toda Europa, debería estar prohibida la independencia de cualquier parte del territorio, porque la idea debería ser formar los Estados Unidos de Europa, porque si no, no vamos a poder competir. Ese es el gran problema que ningún político transmite. Aquí estamos con el opio y con las chorradas de la Forcadell. Que a mí una señora, una indocumentada como la Forcadell, como el Rufián y como toda esta gente, esté comiéndonos el coco diariamente cuando no estamos centrados en los graves problemas que tenemos, que es que Europa está absolutamente desposicionada. Para que nos demos una idea, tenemos el mismo desposicionamiento que pueda tener América Latina o el mismo desposicionamiento que pueda tener África, porque somos Estados-Nación. Evidentemente, yo creo que Europa está por encima de los otros dos, no por soberbia, sino porque yo creo que nuestras economías son mejores, pero no somos capaces de formar un imperio al nivel de China, a nivel de la India, a nivel de Japón, a nivel de los Estados Unidos, que nos permita competir en el siglo XXI. Y si seguimos con el opio de lo que pasa en Barcelona, a lo que pasa en Cataluña, nos vamos a paseo todos. ¿Que se va a ir el Mobile World Congress? Pues por supuesto que se van a ir, y se va a ir la Agencia del Medicamento, y se van a ir todos, y nos vamos a ir todos a paseo mientras no tengamos. Nadie está hablando del acuerdo de Indo-Pacífico que está ocurriendo en estos momentos, en estos momentos. Hoy se reúnen en Vietnam. Y nadie en España está hablando de eso, porque a todo el mundo nos importa dos pepinos. Sin embargo, estamos hablando de que el señor Junqueras escribe cartas desde la cárcel. Es que tú vas a Shanghai y hablas del señor Junqueras, y es que no saben ni de qué estás hablando. Entonces, por favor, señores, o dejámosle hablar de cositas de consumo interno que no nos importa a nadie. A mí me encantaría obviar Cataluña. Pero si no es obviarlo, es que quiero oír a nuestros políticos, yo quiero oír a hablar a nuestros políticos de que digan la verdad de hacia dónde vamos, porque yo creo que no tienen ni la más remota idea de dónde vamos. Bueno, yo totalmente de acuerdo con mis dos compañeros de mesa. Yo incluso, si se me permite en el tema doméstico, iría un poquito más allá. Claro, es que estamos en un país que según donde te pase algo te pueden acudir a atender cinco cuerpos distintos policiales. Según donde te pase te pueden ir a acudir o la Policía Nacional, o la Guardia Civil, o una policía local, o la policía foral, o policía de diputación, que te puede pasar en el País Vasco. Cinco policías distintas que cobran cinco cosas distintas. ¿Y la autonómica? Sí, sí, la foral. Es distinta de la cuerda. Cinco, cinco. Cinco policías te pueden acudir. No nos ponemos de acuerdo en el calendario de vacunaciones. Tenemos comunidades autónomas que tienen más directores generales de sanidad en la consejería que hospitales tiene esa comunidad. Entonces nosotros llevamos denunciando... ¿Cómo me lo puedes volver a repetir? Hay comunidades autónomas que tienen más directores generales en la consejería de sanidad que hospitales tiene la propia comunidad. Pero es que tenemos comunidades autónomas que tienen menos, con todos los respetos, pero que tienen menos población que Vallecas. Y tienen consejeros, presidentes, parlamentos, etc. Y al ciudadano de a pie, yo creo que lo que nos exige a las administraciones públicas, no que haya parlamentos, ni políticos, ni asesores, ni tal. Pues mire usted que haya médicos y que hagan su trabajo y que haya policías y que haya jueces, etc. Entonces yo creo que en algún momento en este país nos tendremos que plantear qué tipo de país queremos y qué tipo de país nos podemos permitir. Y yo hago mías las palabras de Iván de que a los nacionalistas les da todo igual, pero yo lo extendería. Y a los políticos no nacionalistas también les da absolutamente todo igual, porque ellos van a seguir estando gobernando, mandando, etc. Y por poner un último ejemplo de a veces este país que tenemos, funcionarios de prisiones en Cataluña están transferidos y dependen de la generalidad, cobran 500 euros más al mes que al resto de funcionarios de prisiones de España que no están transferidos. Yo quería añadir una sola dosis de pequeño optimismo, ¿no? Porque como yo suelo ser, solemos, estamos aquí denunciando, pero hoy nos encontramos con que los tres denunciamos también. Bueno, vamos a dar una pequeña dosis de optimismo. Hay solo una cosa con la que no contaban los políticos, ni los nacionalistas ni los del resto del país, ¿no? Y no contaban con los ciudadanos españoles, no contaban con que los españoles fueran a tomar las calles, no contaban con que aparecían un día en la Plaza Colón 200.000 españoles y al día siguiente un millón en Barcelona. No contaban con que la gente reaccionara, porque los españoles tendemos a dejar a todo en manos nuestros políticos y a desentendernos de cosas incluso graves. Pero es que España es un país muy fuerte, como decía Bismarck, tan fuerte que los españoles llevan cientos de años intentando destruir y no lo consiguen. En el fondo, en España, cuando la situación se vuelve ya de una emergencia total como la que estamos hoy, los españoles responden. Y los españoles tenemos que seguir respondiendo, porque ahora que teóricamente parece que el Estado ha empezado a reaccionar, es cuando más peligro pasamos. Es decir, ahora es cuando el Estado, y esta semana el señor Dastis ha llegado a decirlo, el Estado va a ofrecer al nacionalismo una reforma constitucional en la que todo es a favor. Y cuando digo el Estado, me refiero al Estado político, por supuesto, me refiero al Partido Popular, al Partido Socialista y a Ciudadanos. Y los tres van a ofrecer al nacionalismo una reforma constitucional que no se puede tolerar. Y como digo, todavía no están contando con los españoles, pero yo desde aquí insto a nuestros oyentes, con optimismo, a que estén alertas y a que estén reactivos. Y que cuando nos quieran enchufar una reforma constitucional que cede en todo a las pretensiones del nacionalismo, que reaccionemos. 19 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Vamos a ir a publicidad y volvemos. Antes hablabas del salario de los funcionarios. Quiero que me digas cuánto cobra un funcionario de la Generalitat, no sé, un profesor en una universidad o en un colegio allí en Cataluña, y cuánto cobra, por ejemplo, en Madrid o en el País Vasco y en Madrid. ¿Cuál es la diferencia? Y luego también, Miguel, me gustaría que me dijeras si los funcionarios en Cataluña, tras todo esto que está pasando, están cumpliendo con las normas, con su trabajo, lo están haciendo, publicidad y a la vuelta. Seguimos con ello. Invertir es como jugar al fútbol. Hay que descubrir las estrellas, acertar con la alineación perfecta y los cambios necesarios. Para ganar cada partido hay que conocer el terreno. En Profim encontrará ese entrenador profesional, estratega e independiente para ganar su propio partido, el de su dinero bien invertido. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Gas Natural Fenosa te ofrece este espacio. Aumenta la contratación de buques en un 70% durante los nueve primeros meses del año. Según Pimar, avanza hasta los 707 millones de euros. Gas Natural Fenosa te ha ofrecido este espacio. Diccionario energético castellano de Gas Natural Fenosa. Potencia contratada significa máximo de electricidad que puedes consumir a la vez sin que salten los plomos. Hablamos tu idioma. Llámanos al 900 100 251 y te ayudaremos a ahorrar ajustando la potencia que necesitas en tu negocio. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho. Definición de coche. Dícese de aquello para lo que se ahorra un 10% al mes durante los próximos 5 años. Se le suma el dinero que teníamos apartado para las vacaciones. Se le resta el IPC y se multiplica por el tiempo para aclarar todo esto. Tu definición de coche perfecto no debería ser así. Por eso nuestros gestores se ocupan de los números para que tú solo te centres en elegir el coche ideal. Compruébalo con nuestro simulador de ahorro planificado en R4.com o preguntando en tu oficina más cercana. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. Estimado inversor. De Giro está trabajando para convertirse en el mayor broker de España. Ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con De Giro solo cuesta 6 euros. Un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en DeGiro.es. ¿Por qué no pagas solo por lo que imprimes? En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para las necesidades de tu empresa. Ponemos a tu disposición la tecnología más avanzada y de mejor calidad, pero sin que tengas que comprarla. Además incluimos todos los servicios y consumibles. Consúltanos y comienza a ahorrar a coste cero. Fabricom. 911 57 17 70. Fabricom.es. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Oye Miguel, cuéntame lo de los funcionarios. ¿Cuánto cobra más un profesor en Cataluña que en Madrid? Bueno, nosotros hemos empezado ahora una campaña que es igual trabajo, igual salario. Porque nos encontramos que los empleados públicos que dependen del Estado, de la Administración General del Estado, son con diferencia los peor pagados de este país. Se empezó la campaña viendo las diferencias salariales que había entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que yo creo que eso a los ciudadanos les llamó mucho la atención. Porque un Policía Nacional o un Guardia Civil tiene que cobrar menos que un mozo de escuadra, o menos que la Policía Foral, o menos que la Policía Local. Y nosotros eso lo hemos hecho extensible al resto de los funcionarios. Por citar, por ejemplo, un jefe de servicios de instituciones penitenciales en Cataluña cobra 3.022,41 euros, hablo de salario bruto mensual, y en el resto de España 2.429,92, a una diferencia de 529,49 euros. Nos vamos, por ejemplo, a funcionarios de Administración General del Estado. Nivel 28, lo que es un grupo A1. Bueno, pues en Cataluña cobra, dependiendo de la generalidad, cobra 61.642, y en el resto de España 40.848, una diferencia de 20.841,52. Esto, cuando se empezaron las transferencias, no era así, porque todo el mundo teníamos mismas condiciones retributivas, pero a lo largo de estas décadas de transferencias, pues lo que se ha hecho es que se han ido agrandando esas diferencias. Es con todas las comunidades autónomas, es decir, todos los trabajadores que dependen de comunidades autónomas reciben un salario superior, pues porque han conseguido mejoras. Sin embargo, los empleados públicos que dependen de la Administración General del Estado, y donde están, pues desde los altos cargos, los administrativos, la policía, etc., pues tienen un salario sensiblemente inferior, y que a lo largo de estas décadas, pues ya asistimos a cantidades que son total y absolutamente, en fin, inasumibles, cuando están realizando labores y trabajos totalmente similares. Entonces, nosotros lo que hemos iniciado en la campaña es, señores, esto no puede seguir así. Y hemos empezado con lo que en estos momentos están más desfavorecidos, que son los trabajadores del AGE con respecto al resto de las Administraciones, pero nuestra intención es seguirla con todos. ¿Por qué tiene que cobrar distinto un médico de Alcalá de Henares que un médico de Guadalajara? ¿O por qué un profesor de Albacete con respecto a un profesor de Badajoz? Pues, mire, usted no tiene ninguna razón. Estamos en el mismo país y nosotros vamos a intentar luchar eso. En el fondo lo que estás diciendo es que hay que empezar a desmontar el Estado de las autonomías, que ha sido uno de los mayores fracasos políticos de los últimos 40 años, si no el mayor. Es decir, que el sistema autonómico ha demostrado ser una cosa carísima, ineficiente, inútil, y sobre todo tremendamente injusta. Yo siempre recuerdo aquí un estudio que hizo UPyD hace unos cuantos años, que hablaba de que el coste político, es decir, el coste de todo aquello que no genera ningún beneficio, ninguna renta al ciudadano, ninguna renta ni política ni económica, todo aquello que es pura grasa del sistema autonómico, estaban en torno a 85.000 millones de euros al año. Hoy sería probablemente 90.000, si lo miráramos como... Es decir, 2.000 euros por español y año, en una familia de cuatro, se gasta 8.000 euros al año en mantener parlamentos, televisiones, embajadas, observatorios, capas ineficientes y innecesarias de la administración, que luego, claro, de ahí, ¿por qué no podemos pagar más a nuestros policías, guardas civiles, maestros y bon perro? Pero claro, porque tenemos que mantener con esos 90.000 millones a unos políticos ineficientes con sus sistemas. Luego, quizás sea el momento de empezar a plantearnos, si hay que recuperar competencias, volver a centralizar y hacer un Estado mucho más eficiente. La administración en España, total y absolutamente politizada, Ayuntamiento de Barcelona, más de 200 puestos de libre designación, muchos de ellos con salarios muy superiores a lo que puede cobrar el presidente del Gobierno, y bueno, con funciones tan perentorias como comisionado para la memoria histórica o director general de navegación oceanográfica en Barcelona. Eso por citar dos. Y claro, nos ha venido la crisis, nosotros hemos denunciado los miles de asesores que hay en las administraciones, los miles de puestos de personal eventual, puestos a dedo, etcétera, etcétera, y ya hemos visto lo que han hecho el Gobierno catalán justito antes de ser cesado. Han quitado a los cargos políticos secretarios generales, etcétera, etcétera, y los han hecho eventuales. ¿Por qué? Porque el secretario general iba a ser inmediatamente cesado en el 155, pero sin embargo, te nombro eventual y ya es más difícil que te quiten. El Estado de las Autonomías no se va a desmontar, tirémonos de la moto, porque hay un clientelismo político brutal, porque el país vasco no va a ceder lo que tiene, lo del cupo vasco es un cabelo tártaro, estos tíos no dan ni un solo duro, y viven como dioses, como dioses viven. Lo único que hacen es ahorrarse el ejército. Por tanto, señores, esto no se va a terminar, ahora se va a arreglar un poco la Constitución para ver cómo acomodamos a los catalanes, es decir, cómo les soltamos todavía más pasta de la que les soltamos, y todos contentos, y aquí paz y después gloria. Eso es lo que va a suceder. Y que me voy, que me voy, Francisco Navarro, Miguel Borra, Iván Espinosa, Los Monteros, a los tres, gracias, que tengáis con fin de semana, y a por el viernes. Adiós.